Nosotros no hemos parado en ningún momento los técnicos municipales y ya puedo adelantar que están en el proceso de elaboración del proyecto de ejecución desde el mismo día 1 de septiembre. Ayer me comentaba el arquitecto municipal que los cálculos de la estructura es tal vez de lo más importante y previo que hay que hacer, que los tiene prácticamente finalizados y por lo tanto ya a partir de la semana que viene ya se empieza con todo lo que es el detalle de los diferentes aspectos del proyecto de ejecución. Objetivo, entregar el proyecto en la segunda quincena de noviembre.